Continúo con más, y ahora voy a hacer a otra, a otra chica de los padrinos mágicos La chica que está bien buena, porque es la más linda ahí Y que Timmy Turner siempre ha querido con él No recuerdo el nombre que digo que si no veo la serie, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo Es una adicción, ¿verdad? Así que analizo todas mis fuerzas en posibilidad de hacer una actriz Bueno, después de mucha teoría vamos a hacer, como les digo, hojas de reuso Están, gracias 4 Y gracias 5 Así que entonces, personajes de los padrinos mágicos Muy bien